¿Qué es el Derecho Procesal? Actualmente no es viable conocer el Derecho Procesal de la forma que se nos había enseñado tradicionalmente y en la que lo vemos reflejado todavía en buena parte de los manuales de la disciplina. Normalmente se nos explican trámites, fases procedimentales, plazos, cómo redactar este escrito, cómo redactar este otro, pero acostumbra ignorarse que detrás de las instituciones procesales existen muchas materias científicas que están implicadas en ese estudio y que actualmente son imprescindibles para poder ejercer la profesión de abogado o la profesión de juez o la profesión de fiscal, es decir, para poder poner el proceso en práctica y poder realizar actuaciones procesales de una manera exitosa. Claro, actualmente, ignorar la tecnología, por ejemplo, o ignorar la influencia de los conocimientos de la epistemología en el proceso judicial, o bien ignorar la influencia de la psicología cognitiva en la materia de la persuasión, en la materia del cálculo de cómo va a ser el procedimiento judicial, es decir, el enjuiciamiento que finalmente haga el juez. Ignorar, básicamente, la inteligencia artificial, que la tenemos todos en nuestros teléfonos celulares. Ignorar todo esto actualmente no es viable. Y sobre todo lo que no es viable es continuar durante más tiempo aprendiendo derecho procesal como si todo esto que acabo de citar no existiera, como si no existiera, por ejemplo, una prueba de ADN, como si no existiera en absoluto la elaboración de inferencias para llegar al juicio jurisdiccional, como si no existiera absolutamente para nada la neurociencia, es decir, la ciencia del cerebro, cómo pensamos realmente desde un punto de vista más biológico. Todo esto son conocimientos que actualmente no le pueden faltar al procesalista, pero que, por desgracia, no lo solemos encontrar en la docencia de las facultades de derecho. Por eso es fundamental que el abogado, el fiscal, el juez de hoy, e incluso otras personas que puedan estar interesadas en esta materia tal y como es actualmente adquieran estos conocimientos que ofrecemos a través de este curso que les estoy presentando.